Bueno, a mí me apasiona viajar, la fotografía y la naturaleza. Y el avistamiento de aves me ha permitido disfrutarlas todo hace el tiempo. Cada día somos más los que disfrutamos verlas libres y escuchar sus cantos. En Colombia somos el primer lugar en diversidad. El 20% de las especies de pájaros están aquí. Más de 1920 y seguimos contando. Hace poco estuve en Guaynina y me sorprendí con sus ríos, sus cerros espectaculares y su cultura. Pero sobre todo con sus aves. Hay más de 500 especies y muchas de ellas que son únicas en el mundo. La verdad, es una oportunidad para acercarme a la naturaleza respetándola y cuidándola. Yo les digo que se animen. Alisten binoculares, contacten una agencia o un guía certificado a la región y prepárense porque se van a sorprender. Solo hay que atreverse a buscar un plan diferente y decir yo voy. Ven a Guaynina, uno de los mejores destinos del mundo para el avistamiento de aves. ¿Y tú qué esperas para decir yo voy? Visita colombia.travel Invita a Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Fontur.